Hola, les quiero invitar a conocer el programa de Magisterio en Procesos Urbanos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de nuestra Universidad de Concepción. Se trata de un programa profesionalizante que está dirigido a profesionales y titulados de diferentes disciplinas que tienen que ver con las problemáticas urbanas contemporáneas, ya sea a nivel de la planificación urbana, la gestión de proyectos, el ordenamiento territorial, etc. En este programa lo que intentamos es identificar problemáticas urbanas y proponer soluciones alternativas a aquellos problemas que detectamos a nivel de casos de estudio reales y en contextos particulares. Les invitamos, por lo tanto, a conocer este programa a través de nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook y también a través de las plataformas de la Dirección de Pogrado de nuestra universidad y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Gracias. 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 Gracias.